Porque este reclamo atiende a lo que pasó en 2020, donde se dio una reforma que les aplastó muchos de sus derechos, que sin embargo es una ley buena, pero muchos de los reclamos que ahorita ellos tenían, esta reforma viene a solucionarlos y quedan muy conformes, quedan contentos, pero por supuesto hay cosas que todavía tenemos que mejorar. Y la idea es que ya el diálogo está abierto con el Ejecutivo del Estado a través de la Secretaría General, permanecer en el diálogo y nosotros como legisladores también con la apertura de modificarlo, que haya que modificarnos adelante.